Música Si vos me preguntás por qué me llamo Marcelo Edgardo Obviamente que Palacio es por mi papá Pero no sabría decirte por qué me han puesto Marcelo Edgardo ¿Vos sabés por qué te han puesto Juan Antonio? No Mira vos Antonio supongo que es por mi papá O seguro es por mi papá Pero Juan no sé por qué ¿El viejo qué hacía? Médico ¿Médico? ¿Clínico? No, traumatólogo Traumatólogo Mi papá fue médico de Colón Del año 69 al 75 más o menos Y bueno después trabajaba privado ¿La vieja? No, ama de casa Ama de casa Es una constante de los que tienen ustedes 45 para arriba La vieja era ama de casa Era bastante más habitual Que las mujeres Hagan el trabajo de la casa Que salgan a la calle a trabajar O con trabajo Con remuneración en algún lugar privado Ahora lo más común es que la mujer trabaja Sí, sí cambiaron Cambiaron el mundo ¿Cuántos años viviste en Europa? Viví... 14 más o menos ¿Por qué vuelves? ¿Por qué se vuelve? El otro día estaba en España Estaba sentado mirando Justamente en un hotel Donde se había ido la semana anterior Sabel había estado Cada vez que paraba ahí Bielsa Siempre estaba A ver si me acuerdo Emperador Ahí en la Gran Vía Y miraba todo el movimiento Y yo digo Digo ¿Por qué no vuelven los jugadores? ¿No? O los técnicos argentinos Que van a Europa Y después cuando estaba acá Digo ¿Y por qué van a volver? Cuando veía este lío acá Y... Y bueno Vos estuviste 14 años Entonces Soy una buena referencia Para preguntarte ¿Por qué se vuelve? Eh... En el caso mío Yo puedo hablar de De mi experiencia Vuelvo Nosotros Tomamos la decisión Con mi familia De volver Porque nuestra raíz Está acá Nuestra... Eh... Nuestra familia Está acá Nuestros amigos Están acá Sí haces Y de hecho tenemos Muy buenos amigos En... En todos los lugares Que hemos estado Incluso en algunos lugares Que hemos estado poco tiempo Como... Como... Esta última etapa Que he estado en Chile Eh... Pero... El... La esencia De lo que somos nosotros Está acá El lugar El barrio Los movimientos De... De... De la ciudad Los movimientos De la gente Que lo conocemos Perfectamente Fundamentalmente En... En Santa Fe ¿No? Pero molestan Porque cuando estamos acá Decimos No... O cuando estamos No se puede dejar esto abierto No se puede lo otro Pero que la inseguridad No, así todo Molesta Todos los países Tienen... Este... Sus pros y sus contras Y... Este... Uno desearía Que se corrijan Muchísimas cosas De las que nos toca Vivir acá Pero... Eh... Pasan por nuestra esencia Por nuestra raíz Y es... Eh... Tenemos mucha predisposición Para convivir Con esos problemas Y no te vuelve Un poco loco Capital Si, Buenos Aires Diferente Alguna vez Hablaba con el Flaco Schiavier Jugando en Newbels Entonces me dice Bueno dale Era para hacer una nota Y dice dale Pero menos 5 Dice Tenemos que cortar Porque a las 9 Le dije que iba a estar Le digo Pero no llegaba a ningún lado 9 menos 5 En Rosario En invierno Y me la cruzo De punta a punta Y estoy sentado Comiendo en 5 minutos Entonces yo le decía Esto se hizo ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Están todos locos Los que están allá En Capital Porque dice Para ir No sé De Palermo Hasta Núñez A lo mejor Te tardan 40 minutos Si, acá es Este es muy diferente A la vida Que se hace Fundamentalmente Santa Fe Rosario ya es Este también Un poquito más complicado No es Buenos Aires Pero es más complicado Pero Santa Fe Si es Eh... Muy tranquila Las distancias son Más cortas Los tiempos Eh... Son más Se pueden aprovechar mejor Eh... Y nos cuesta mucho A los que venimos Del interior Adaptarnos a este A este ritmo de vida Que... Que... Tiene muchas cosas buenas Y muchas cosas malas Como si no fuera El fútbol Un trabajo ¿Has hecho otra cosa Que no sea el fútbol? ¿Has trabajado De alguna otra cosa? Sí, de chico ¿De qué? Y de chico Hacía todo Este... Las changuitas Que podía hacer Como para ganar unos pesos Y tener... Este... Y darme algún gusto He vendido rifas De... Bingos Eh... He vendido helados O sea Alguien que está viendo Por la tele O ya Te está viendo Dice Pensar que Sí, era él Pensar que me golpeó Me golpeó la puerta A vender una rifa Sí, sí ¿Rifa con premio O rifa de... No, rifa buena Rifa de bingo San Vicente Allá de... De... De Santa Fe Un bingo muy prestigioso De... 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 Muy tradicional De... De San Vicente Mi papá era de San Vicente Ajá Así que... Sí, vendía... Vendía rifas de ahí Así que... ¿Y cómo era? ¿Había de golpear? De cariño, ¿no? Sí, en realidad Yo encaraba más... Este... Los amigos que... Tenían algún compromiso Con mi papá Y... Contaba con alguna... A la que el doctor Alguna vez le hizo un certificado Para faltar el laburo O conocía a esa agachada Entonces voy a decir Le vendía la rifa Y vamos y... Y alguno picaba ¿Y algún otro laburo? Después vendí helado En verano Ajá Este... Es así Casa por casa Golpeando ¿Vender gasa por casa Golpeando? Pero raro Porque a lo mejor Sin la necesidad, Juan Porque no me estás planteando Que vení de un... De un hogar por ahí Como el común denominador De los jugadores Sí, pero... Este... A mí, en mi casa Siempre me enseñaron Que las cosas Había que... Había que trabajar Para conseguir las cosas Y... Y uno por ahí Quería darse un gusto Y... Y si bien Yo sabía Y era consciente Que... O ahora me doy cuenta Que era... Que tenía la posibilidad Económica De que me lo facilitaran Siempre me... Me... Me exigían Que... Que yo Haga el esfuerzo Para... Para conseguir las cosas Y... Y bueno Era algo que... Que a mí también Me inquietaba Poder... Conseguir las cosas Por mí mismo ¿Y te es fácil ahora? ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro ¿Años? La más grande Tiene 20 Tengo un varón De 17 Una de... Eh... 15 Y una de 12 ¿Alguno de trabaja? Eh... No No estudia la... O sea que te está costando Inculcarle lo que te inculcaron a vos Sí La... La... La sociedad Cambió Si bien uno Trata de mantener Los valores Y... Y creemos Eh... Este... Familiarmente Que los mantenemos Eh... Los caminos para mantenerlos Son evidentemente otros No... 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 No por la privacidad No... De alguna cosa Por la exigencia De un trabajo Estudié primer año de medicina Y dejé Cuando empecé a jugar Y después te di cuenta Que un jugador Ganaba más que un médico No... Pero si me gustaba más Ser jugador de fútbol Que... Que médico Creo que si no... Si no hubiese sido jugador Hubiese hecho El... El terrible esfuerzo Que significa Se... Recibirse de médico has conocido, has jugado pero has conocido muchas personas importantes digo, cuando repaso que por allí no compartiste cosas con Kreis, pero si que lo has conocido ¿no? y cuando también repaso, digo, conociste al Messi de los 15 años que te decían porque vos trabajabas en aquel momento en Barcelona yo vivía en Barcelona y de mis amigos que estaban trabajando dentro del club me decían, no hay un chico argentino que la verdad que está destacando mucho venía a verlo algún día y fui a ver la categoría donde jugaba él había 5 o 6 jugadores impresionantes era una categoría que ganaba 11 a 0, 12 a 1 9 a 0 muchísima diferencia y Messi era el nene mimado de esa categoría siempre esperando que haga 4 o 5 goles por partido era terrible y muy rápido y nosotros ni sabíamos de la existencia porque viste que fue medio fortuito si, de a poquito empezaban acá empezó cuando cuando empezó a destacar previo al paso creo que él debutó en Portugal en un partido con el Porto que creo que tenía 16 o 17 16 o 17 años esto yo te estoy hablando él tenía 13 o 14 en Barcelona ya los los técnicos del Barça ya sabían que iba a ser un gran jugador no esto pero si un gran jugador ¿esto qué es? esto es otro planeta es inigualable no creo que haya que ni vos ni yo vayamos a ver un jugador así y y no creo que un futbolista pueda romper las marcas que que va a establecer Messi ¿y más que Diego? si pero en el caso de Diego para mí es diferente hacer la comparación innecesaria pero eh el caso de Diego no solo yo lo digo más a la parte sentimental lo que significa Maradona para mí que que en la parte deportiva que ya insisto no creo que que alguien puede igualar las cifras estadísticas que tiene Messi eh Messi para Maradona eh lo que hablábamos de Klaif ¿qué otros nombres te has ido cruzando? ¿futbolistas? sí o no futbolistas que la que la que esta profesión te ha dado de cruzarlos Ronaldo yo tuve tuve la suerte de ser compañero del 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 mejor delantero eh este que para mí que dio que dio Brasil el mejor momento de Ronaldo que fue Ronaldo tuvo dos o tres años que fueron muy buenos bueno el mejor de todos ese fue en Barcelona hizo un año bueno en el en el PSB antes de venir al al Barça y después hizo un año bueno en Italia pero nunca como el que hizo en Barcelona después tuvo bueno la elección y y nunca más volvió a ser el insisto el que fue en Barcelona bueno Guardiola también un talentoso redondo Guardiola es un tipo que vos llamás por teléfono y te dice hola ahora hace mucho que no no hablo en ese en ese aspecto manejamos o Pep maneja una forma de ser que es difícil a veces hablar con él ¿por qué? habría que preguntarle a él ah no pero difícil desde ubicarlo hasta yo te voy a contar mi experiencia con Guardiola porque a mí me gusta contar las perdidas yo asistí al partido porque él debuta en un no sé si era Joan Gamper él debuta como técnico de Barcelona contra Boca va invitado a Boca un partido ganaba 1-0 Boca hasta el minuto 43 y después dos goles y y la verdad me encantaría decirte que yo ya la veía pasta pero yo dije ¿cuánto puede durar este tipo manejando el Barcelona? bueno viste sobre todo difícil porque antes de ser antes de ser técnico del filial del Barça el filial del Barça justo cuando lo agarra Guardiola estaba como si fuese acá primera vez metropolitano o sea estaba en la tercera categoría del fútbol español había el filial del Barça jugaba siempre la segunda categoría y había descendido y lo agarra Guardiola en el en el en primera vez española o segunda vez de la vida española y asciende pero antes de ser de ser técnico Guardiola se había presentado con una lista como manager iba propuesto como manager de uno de los candidatos que perdieron las elecciones finalmente con con Laporta entonces uno decía bueno cuál va a ser el camino después a los dos años creo que agarra el filial y después bueno sigue con el ascenso y termina con siendo el entrenador del mejor equipo de la historia ¿me acompañan en el segundo bloque? vamos gracias por ver gracias gracias Gracias.